... Un fuerte aplauso Segundo clasificado, Arenita de Alberto Navarro Un aplauso ¡Vamos Iván! ¡Ampiésemos mi coño! Cuarto clasificado, Coete de Cuadra Benítez ¡Aplausos! 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 ¡Súper! ¡No, pero aquel tercero, Santos Haído! ¡Ah! ¡Santo Haído! Que ya se lo hemos dado al este, vale Coete ha... Sí, Coete ha descubierto No se puso la palla No no es poería ¡Aplausos! Ya no nos traigo un plazo ¡Los París! ¡Los París! ¡Meno creces! ¡Meno que sale conmigo! ¡Ja-Los París! ¡Ja-Los París! ¡La casa-Cole! ¡Ya vamos a sobrar! Venga, corta aplauso. Quinto clasificado, Lutti de Cuadra Benítez. Aplausos. Lutti de Cuadra Benítez.